¿Qué es capaz de hacer a la Indy? Ya los americanos lo conocen. Ayer fue todo perfecto, el trabajo de Ricardo Juncos, que ya lo voy a saludar. Ahí entra el Toto Chigaray también, está Vido Croseri, está el negro Lescano. Ayer el trabajo fue perfecto, más allá de alguna sanción, porque Agustín Canapino no paró donde debía parar. Errores propios de un rookie, ¿no? Las estrategias, se fue trazando todo perfecto. Yo digo que hay que mirar más allá, esto es un comienzo, hace seis meses, atrás un poquito más, Agustín Canapino estaba preparando una temporada de T6 y de pick-up, que no es menor para nada. Y ayer terminó corriendo las 500 millas de Indianápolis, digo, Agustín, el equipo hizo todo perfecto, ni el equipo ni Canapino pueden manejar los imponderables. Agustín hizo la maniobra, y se lo voy a preguntar ahora al Toto, que haría cualquier piloto para esquivar un bolonqui que se le arma en frente. Termina perdiendo el auto, se pega contra la pared y después la carrera termina como termina para el argentino, ¿no? Fue todo perfecto, ¿no? Porque la verdad que a todos nos hubiese gustado ver cómo fue o que Canapino y el equipo termine con la bandera, ¿no? Pero digo, en un análisis, insisto, más profundo, yo creo que si me preguntás a mí, para mí lo de Canapino ayer fue épico. O sea, no voy a los resultados. Fue épico por todo lo que logró. Canapino, es cierto, me vas a decir, el puesto 3 que tuvo a 17 vueltas del final era virtual. Ok, sí, no te voy a decir que no. Pero yo voy a estar ahí. Y después había, y después, bueno, festejamos una amarilla, después dijimos la roja, terminó complicando todo. Digo, qué lunes, Ricardo, ¿no? Y te saludo a vos primero, y ya al Toto, a Guido, al negro, al escano. ¿Qué haces, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Un saludo, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿en qué coincidís y en qué no? En las primeras palabras que yo decía. No, creo que en todo. Creo que obviamente el final no fue por ahí lo que merecíamos. Como decí vos, faltaban ocho vueltas, parecía mentira que todo podía pasar. La carreta ya estaba muy rara, habían habido muchos accidentes. Terminó de una manera extraña, porque unas banderas amarillas raras, ¿no? La pista estaba evidentemente muy complicada. Inclusive yo le dije a Agustín en la radio, le decían, vamos, quedan ocho vueltas, cuando relarguemos, o dos se quedaban en ese momento. Tratemos de terminar esto, que venimos haciendo todo bien. Verá como que yo la percibía que... Pero bueno, es como decís vos, no se pueden evitar estas cosas. Y creo que el trabajo fue muy bueno en líneas generales de todo el equipo, sobre todo de Agustín, que hizo todo muy bien. Pensá que a mitad de carrera nos penalizan por la velocidad en los pits, que se decidió y pasamos a estar últimos. Tuvimos que repuntar toda esa situación. En ese momento, antes de la sanción, Palou estaba atrás nuestro y terminó cuarto. O sea, imagínate la historia hubiera sido otra. Y creo que durante varios momentos de la carrera Agustín era el más rápido en pista. O sea, creo que el balance del auto era muy bueno. Sobre todo nos dábamos cuenta cuando sacábamos las gomas, que siempre las vamos analizando a medida que van saliendo del auto. Teníamos realmente una puesta a punto, creo que muy buena. Pero bueno, como digo, las carreras son carreras. Lo dije antes de la carrera, largarla ya era una carrera, una victoria para todos nosotros. Y más allá del resultado, así que tenemos que ver todo el cuadro y no solamente quedarnos con el final. Por ahí se está acomodando, vemos una luz ahí. Se está acomodando Joel Gassman, que es el ganador de la clase 3 del turismo nacional. Ganó la 3 de la Copa, una lucha divina con Martínez y Petrogini. Vamos a hablar del Top Race. En un ratito va a estar Azar. En la dupla, bueno, con Palazzo ganaron una buena carrera del Top Race. Joel Gassman, querido, saludarte y felicitaciones. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches para todo lo que está informando del video. La verdad que gracias, gracias. Estamos muy contentos con todo el equipo de lo logrado el fin de semana. Bueno, el señor Tomás Harpe está. Tomás, querido, ¿cómo estás? Hola, Juan, y a todos los que están ahí. La verdad, qué mesa, mamá. Muy contento de compartirlo con ustedes y felicitaciones a Joel, que se ganó una carrera ayer impresionante. Está el Toto Chegara y Totito, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, buenas noches, Tomás, buenas noches, Joel, Alejandro, Guido, Facundo y Juan. Bueno, sin duda, vamos de primero hasta el último que veo en la imagen acá. Ricardo, la verdad, felicitaciones y como argentino, muchas gracias. Creo que están haciendo un trabajo fenomenal. No se puede más que estar agradecido a todo lo que le han dado a los argentinos. Yo, muy emocionado, muy triste, en el fondo, después del resultado. Pero, sin duda, todo lo previo, todo lo que venía haciendo, era quizás una exageración de bien. Pero, bueno, las carreras tienen esas cosas, te deja la angustia de no haber podido lograr el objetivo o lo que ya estaba prácticamente ganado, ¿no es cierto? Yo me imagino la bronca que debe tener Agustín, conociéndolo, la amargura que debe tener, ¿no? Pero, bueno, hay que saber reponerse. Esta actividad es muy cruel. Creo que no se merecen las cosas, se logran. Así que hay que ponerse arriba del nuevo recado y seguir rebanqueando. Así que es la única forma que el automovilismo nos ha enseñado a saber dar la vuelta a la hoja rápidamente y ya pensar en la próxima, ¿no? Y, bueno, los augurios son notablemente buenos para todo lo que viene. Bueno, muchas gracias, Toto, por las palabras. Y, sí, como decimos, ya de hecho estamos trabajando en los reportes de lo que fue las 500 millas para poner en una página todo lo que tenemos que mejorar para el año que viene. Así que ya estamos concentrados de mi parte ya full para ver cómo continuamos y tenemos la revancha de 2024. Bueno, los saludo a Guido Crocer y a Alejandro Lescano. Guido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juan? El gusto de saludarte a vos, a toda la equipo, a todos los invitados. La verdad que ha sido un fin de semana realmente especial. Un fin de semana que nosotros que cumplimos por ahí el rol de periodistas a veces es muy difícil convertirse en hincha, ¿no? Y esta vez creo que fueron muchos argentinos los que estuvimos empujando para que todo termine como queríamos todo que termine, pero terminó mucho mejor de lo que imaginábamos en relación al rendimiento, a la performance, a las maniobras, a todo. Y quizás para sacar una conclusión y obviamente pretendo un poco también la opinión de Ricardo y felicitar que Ricardo obviamente aprovecha la oportunidad para ver que esto es una carrera más de velocidad y experiencia, ¿no? Porque si uno veía lo que era la clasificación la semana pasada, uno creía que a los McLaren no los paraba nadie, al equipo McLaren por la velocidad que demostraban durante la clasificación y esos promedios récord, y termina ganando Penske. O sea, evidentemente, aquellos que parecían que estaban complicados a la hora de la vuelta rápida, a la hora del ritmo, a la hora de acelerar en el momento justo, demostraron tener ese plus. Y yo creo que el equipo Juegos tuvo un plus, que no se pudo demostrar con la bandera cuadra, pero sí desde el oportunismo, desde saber leer la carrera, desde el consumo de combustible, de cuánto hacer las paradas, y que si se pudo capitalizar con Ailod, y faltaron esas ocho vueltas para que sea con la UTI. Sí, tal cual, Guido. ¿Cómo estás? Gracias. Creo que sí, creo que... Te cuento que Ailod, por ejemplo, tenía un auto con todo el daño que podíamos darle, porque no veníamos bien con él, o sea que el auto no estaba rápido, pero estaba lo más seguro que podíamos porque toda la situación previa, ¿no? Y él llegó a estar primero por una situación de que para justo con la amarilla, pero mismo así se mantuvo puesto 5, 7, décimo, bastante tiempo. Si Agustín hubiera estado en esa situación, hubiera estado peleando la carrera, porque el auto Agustín estaba un poco mejor. Iba, fíjate, las maniobras que hizo peleándole a los pesques de igual a igual. Pero como decís vos, a la vuelta era, al fin y al cabo, era pesque y ganás, y los dos que estaban con chances al final. La experiencia es muy importante. Fíjate lo que deciden los McLaren. Andretti lo mismo, ha tenido un fin de semana a unas 500 millas complicadas, a lo que significa el equipo Andretti, Reijan, ni hablar. Ahí te demuestra lo difícil que es todo esto, y por eso nosotros como equipo al final estamos muy contentos con lo que hicimos, orgullosos, si bien hay que corregir mil cosas, hay mucho por delante, pero creo que lamentablemente no pudimos mostrar por lo que pasó con Agustín. Hubiéramos terminado seguramente con los dos autos en los top 12, top 13, que no era para nada malo. Teniendo en cuenta lo difícil que es pasar y teniendo en cuenta cómo largábamos también. ¿Cuál es el análisis? Y ahora le doy al negro, ¿no? Al negro, el escano. Bueno, vemos la última imagen, que es cuando Agustín Calapino ya para la marcha, cuando termina, cuando choca. ¿Qué fue lo que se rompió? ¿Por qué no puede evitar el último toque con el mexicano? Él le pega a la pared antes, que eso no se ve en la cámara de afuera. Bueno, le pega a la pared fuerte, que hasta rompió la caja de cambio. O sea, fue un impacto bastante fuerte. Él entra en trompo por esquivar a Pageno y a McLaughlin, que se tocaban adelante de él. Va a la pared, cuando va a la pared, al romper tanto la trasera derecha, el auto queda como en ángulo levantado hacia adelante. Tanto así que él no ve a Pato, él no lo ve a Pato parado para nada, por el ángulo de la pista del auto. Y vos ves que la rueda derecha, delantera derecha, que era bloqueada, pero no está tocando el piso. O sea, que el auto es un pasajero sin control, ¿no? A la deriva en ese momento. Y nada, es lo que se ve en la cámara, que en el primer momento mucho no se entendió qué pasaba, porque la cámara se pierde la parte de Agustín. Así que nada, es eso nomás, que gracias a Dios no pasó nada con él. Y lamentablemente son así las 500 milas, todo puede pasar. Tenís colgado de la primera a la última vuelta durante dos semanas. Y bueno, terminamos como terminamos. Pero creo que, como decías al principio, esto no debe quitar la mirada de lo que se hizo bien, que creo que fueron muchas cosas. Y al fin y al cabo, para la carrera teníamos un auto, creo que, bastante decoroso para terminar peleando los primeros 10 puestos de la carrera. Y si quizás no hubiera tenido la penalidad, quizás hubiera sido distinta la historia también. Bueno, lo saludo también a Tomás Jarpe. Tomás, querido, bienvenido. Y lo que quieras preguntar, Negro, también. Vayan metiéndose, queda abierta la mesa. Joel, también, querido, vos. Lo que quieras preguntar y ya te vamos a pelotear también con el TN. Bueno, para felicitarlo ante todo a Ricardo y a todo el equipo, porque hicieron un laburo espectacular. Yo vi el 80% de la carrera desde el onboard de Agustín. Y me dio la impresión las primeras 150 vueltas que lo venía perdonando por todos lados al auto. Venía haciendo una carrera súper prolija, no metiéndose en ningún quilombo extraño, no gastando el auto, no cansando el auto. Vos le cantabas por la radio cuántas vueltas llevaba la goma como para que él pudiera ir administrándola. Y cuando llegó el momento de ponerse la pluma en la frente, se la puso sin ninguna duda. Tuvieron muy mala suerte cuando Agustín venía para quedarse sin combustible. Vos le decís, en la próxima vuelta entrás. Y en esos 30 segundos te pusieron la amarilla y no pudiste entrar. Eso hubiera cambiado la carrera, pero 180 grados. Una carrera, creo que Agustín corrió con hielo seco en la cabeza. Muy, muy concentrado, muy tranquilo, sin excesos de ninguna clase. La verdad que es para felicitarlo por lo que ha hecho él y ustedes que trabajaron mucho. Lo vine observando los días previos. Ustedes trabajaron mucho para que Agustín pudiera llevar el auto en el aire sucio. Tanto en el día posterior al Carburation Day como en el día previo a la clasificación. Hicieron un trabajo realmente excepcional. Bueno, gracias. Sí, yo creo lo mismo. En realidad, la situación es compleja porque nosotros, cuando viene la bandera amarilla, que yo lo llamo Agustín, pasamos por la línea de meta, los tres autos que están en la vuelta, que veníamos ganando, que no habíamos parado, que era Hunter Ray o Calumailo, Hunter Ray y nosotros. Pero ahí viene la bandera roja, con lo cual todo el resto, entran los boxes y cuando hay bandera roja por reglamento cortan el lap time, cortan el timing and scoring que le llaman. Con lo cual nosotros entramos a los boxes después que todos, pero todos tienen una vuelta menos que nosotros. En nuestra interpretación, el face card tendría que abrir al principio de la fila dentro de los boxes. Sale la pista, todos, nosotros paramos a cambiar las gomas y gasolina, volvemos atrás, pero todo el resto que entró a los boxes tiene que pasar al face card, con lo cual nosotros hubiéramos quedado primero y tercero para relanzar la carrera. Por algún motivo al indicar, pone bandera amarilla, deja salir solamente los autos que entraron a los boxes y a nosotros no. Y les recuperan la vuelta. Una situación dudosa que la vamos a tratar de apelar, porque consideramos que está bien, es mala suerte si se mandó una bandera roja y te tocó, te tocó, como le tocó a Calumailo tener la suerte de parar con la bandera amarilla y quedar liderando la carrera. Pero bueno, más allá de eso, la estrategia era estirar lo más posible ese steam para quedar más cortos, con menos nafta para el final, con la mejor goma posible al final, como para salir con todo a pelear la carrera, o por lo menos del puesto que hubiéramos parado. Esa fue la estrategia y bueno, pasó lo que pasó y en definitiva hoy va a ser historia, pero básicamente esa fue la intención para que entiendan. Sí, tal cual. Ricardo, fue notorio lo que vos decís. Yo, que no estoy muy ducho, creo que ninguno estamos tan duchos con las estrategias y con el reglamento, me pareció que hay un fallido, que vos en este momento lo estás contando, medio me descolocó, o sea, yo pensaba que iba a quedar primero y tercero, era la cuenta que sacaba, pero me eché la culpa de que no estaba, no estoy al tanto del reglamento. Pero bueno, si es así como vos decís, no estaba tan equivocado. Sí, en el momento de la roja nosotros estábamos tranquilos porque, digo, listo, relargamos la carrera primero y tercero con goma nueva y faltaban 14 vueltas. Imaginate la situación. Pero bueno, decidieron ellos hacer lo que hicieron. Cuando paramos y salimos, en definitiva éramos pocos autos que paraban, no había que apurarse ni o no apurarse. Estuvo tanto la bandera roja puesta que las gomas estaban muy frías. Cuando Agustín para ahí se pasa bastante y complicó la parada, producto también de la inexperiencia de la goma fría. Yo tampoco le dije en la radio. Son cosas que tenemos que ir corrigiendo. No cambiaba nada porque seguían todos con pescar. Así que después quedamos creo que 15, 16 o 17 y Agustín salió con todo. Calumailo también. Creo que los dos venían pasando autos a lo loco antes del accidente de Pato Award. Con lo cual quizás nos ilusionábamos con un poco más. Pero bueno, como te digo, creo que eso no debe apagar todo lo que se hizo durante estas dos semanas que creo que fue muy bueno. Y recuperamos al director técnico del equipo después de la clasificación porque lo habíamos perdido desde antes de Sampit. O sea que el equipo entero estuvo sin la pieza más importante técnicamente que tengo, que eso por ahí no se sabe. Pero bueno, Dios quiera que a partir de ahora podamos volver a andar un poco mejor como tuvimos el año pasado. Ricardo, en el encontronazo que tuvo con Malucas, ¿se dañó algo del auto? ¿Modificó algo de la puesta a punto? Y sobre todo, ¿cómo hizo Agustín para volver a enfocarse en la carrera? Porque obviamente fue un roce bastante fuerte. Sí, no sabemos bien porque todavía los autos al final hoy trabajaban a full en el taller. Yo pensé que no, pero estaban trabajando. De ellos todavía no llegaron. Y mañana en la mañana recién vamos a tener la data de los autos y vamos a poder analizar bien. Creo que no pasó nada con el auto porque seguíamos andando bien. De cualquier manera, a partir del tercer juego de Gómez, sí, se empezó a ir mucho de trompa. Les digo que corrigiéndome ya que parábamos, pero no entendimos por qué. Algo pasó o la pista cambió mucho. Pero nos llamó la atención eso. Y el golpe fue bastante fuerte. Fue un error seguramente de Malucas de cálculo. Pero no, Agustín en ese sentido es muy sólido mentalmente. O sea, él, inclusive en la clasificación cuando le pega a la pared, fue corriendo a los boxes de Algaraz a curar al mecánico porque quería volver a salir a pista. O sea, en ese sentido está muy sólido, muy bien. Creo que de cualquier manera terminó con un accidente y va a volver al otro óvalo que le quede y va a andar bien porque él es un pura sangre en ese sentido y yo me quedo muy fuerte mentalmente. ¿Cómo estaba hoy él y cómo estás vos de cabeza después de todo lo que pasó? Yo estoy cansado. De hecho, tengo el banquete que seguramente Agustín estará mostrando la foto que yo tenía que ir, no voy a ir. No tengo más energía. Les estoy dando la nota porque estaba acá en la oficina a punto de salir. Arranqué de las 8 de la mañana porque tuve muchas reuniones hoy, inclusive de gente que ya no está, que se va a ir hoy, así que tuve que sí o sí atenderlos. Estoy agotado. No me da más la cabeza para pensar más nada. Hablé con él por teléfono. Está bien. Hablé que está un poco con bronca por el resultado, pero seguramente buscará alguna cosita para mejorar él mismo como buscaremos nosotros. El esporte Agustín de esa curva viene y se disculpó porque considera que también fue parte, un poquito de culpa de él también. Podríamos haber hecho cosas. Todo va a ser parte del informe que vamos a hacer, que hacemos siempre para tratar de seguir mejorando. Esto es difícil, pero bueno, hay que entender los errores que vamos cometiendo para ir corrigiéndolos a medida que va pasando el tiempo. Así que nada, estoy totalmente agotado mentalmente, para decirte la verdad. Bueno, Negro, lo que quieras preguntar y ya lo despedimos. Toto, Tomás, también lo que quieran preguntarle. Bueno, primero saludarlos a todos. Buenas noches a todos y felicitaciones a Diego Azar, que con Hernán Palazzo ganaron en el Top Race, a Joel Gasman, que ganó en la clase 3 de Turismo Nacional. Un placer integrar esta mesa y felicitarlo a Ricardo. Sí, lo saludo también a Diego Azar, que está ahí esperando. ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? Buenas noches para todos, chicos. Principalmente quiero robarle dos minutos a todos para felicitarlo a Ricardo. Ricardo, la verdad que lo único que tengo para decir es gracias por representar a nuestro país y por representarlo con Agustín. Así que metemos estos dos minutos nomás para no robarle más tiempo y nos conocemos muy poquito. Pero gracias, gracias por todo lo que estás haciendo. Por todos nosotros nos sentimos muy bien representados con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Un placer. Dale, negro. Lo mismo, lo mismo. Me sumaba para felicitarlo a Ricardo. Sí, hoy Agustín Canapino es un animal competitivo, lo sabemos. Lo sufrieron Diego Azar, Joel también, acá en Argentina. Si no hubiese sido por Agustín, Ricardo, te estaríamos felicitando por el puesto 12 de Calum Aylor. Porque para la Argentina, un equipo argentino, terminar una carrera como estas 500 millas es realmente fantástico. Así que me sumo a los agradecimientos de Diego y felicitaciones. Sí, bueno, lo mejor para lo que viene, Enrique. Bueno, muchas gracias. Sí, obviamente con Agustín es como que nos, sobre todo Argentina, se concentran en él. Pero si analizamos lo de Calum Aylor, todos los problemas que tuvimos, cambiamos el auto a último momento. El equipo de Calum fue el cuarto más rápido de toda la carrera en promedio en los pit tops. Eso la gente por ahí no lo sabe. Desde que entra el auto hasta que sale, el cuarto más rápido en promedio de toda la carrera. Y tuvimos una parada que fue un poco lenta porque uno de los chicos se trabó un poco. Con lo cual hemos mejorado muchísimo esa parte y que él era terminado 12, largando 27. Después de todo lo que había pasado, también fue muy meritorio para el equipo, para él mismo, ganó confianza. Así que nada, contento por lo que estamos haciendo en conjunto. Hay alguien del que se habla muy poco en todas estas charlas y es tu socio. ¿Qué opina tu socio de todo esto que pasó? Que prácticamente no le conocemos la cara y nos gustaría saber un poco qué es lo que opina él de todo lo que estás haciendo vos, que te la estás jugando realmente mucho. Y también qué es lo que opina él de todo lo que está haciendo Agustín. Me refiero, por supuesto, al señor Hollinger. Sí, él está contento. Gracias a una persona apasionada por esto. Está haciendo un enorme esfuerzo. Obviamente es 100% él. Y quiero aclarar que 100% la ayuda económica para Agustín Canapino viene por parte de él. No como algunas cosas que se han dicho. Pero más allá de la colaboración del ImproTour, de Visita Argentina, de Termas de Riondo, hoy por hoy, hasta el día de la fecha, es 100% Brad Hollinger. Está muy contento y se sintió un poco argentino porque había muchísimos fans con bandera, con todo y lo agarraron al gordo Hollinger. Les pusieron a cantar ahí adelante de la carta, así que no entendía nada, obviamente, del español. Pero no, está contento. Está entendiendo también lo difícil que es todo esto. Y bueno, estamos tratando... Hoy justamente recién corté con él porque estamos trabajando mucho en la parte comercial de la empresa. Tratar de mejorar mucho el departamento de marketing, que es lo que nos falta. Poder definir los sponsors, no tenemos todavía nada. Es complejo, ¿no? La situación y bueno, necesitamos tratar que esto continúe de la mejor manera. Y estoy tratando por todos los medios a ver si podemos continuar con Agustín. Pero bueno, necesitamos la ayuda de todos. Y ciertas cosas por ahí no ayudan tanto. Pero bueno, nosotros de mi lado voy a seguir a fondo para adelante, tratando de seguir luchando junto con Hollinger. ¿Eso compromete la continuidad 23 o estás hablando del 24, Ricardo? No, del 24. Bueno, no es menor lo que estás contando, ¿no? Con todo lo que se está viviendo y todo lo que están generando. Bueno, nada, es un tema a resolver, ¿no? Sí, bueno, pero es lo que es. Yo de mi lado estoy tranquilo, hago todo lo que puedo. Gustará un poco más, gustará un poco menos, pero es así. No voy a cambiar, voy a seguir como vengo. Ya tenemos opciones de pilotos para el año que viene. Ya comienzan a moverse el asunto de los pilotos. Hay pilotos que están sin contrato para el 2024. Así que bueno, nada, esto continúa. Pero yo de mi modo estoy muy conforme tanto con el equipo como con los dos pilotos. Creo que están haciendo un trabajo perfecto. Todo lo que pasó en Long Beach ya lo sabemos. Están muy bien ellos dos. Siguen perfectos. Así que creo que en ese sentido estamos muy sólidos. Y nada, Calumay lo sigo pensando que es una barbaridad lo que anda. Y esto creo que le va a ayudar mucho a él porque estaba complicado, sobre todo para los óvalos que vienen. Los óvalos a él no le cayeron muy bien. Fue lo opuesto que Agustín. Agustín realmente la está rompiendo, como decimos todos. Ha sido alogado, como decías, por creo que Tony Canan. Max Papis me dijo a mí personalmente que fue el mejor rookie que había en su vida. Es Agustín para él. Así que no es dato menor. Son personajes muy valorados, tienen mucha experiencia y que ellos digan eso. No, claramente todos en líneas generales estamos viendo lo que es. No estamos ilusionados nada más. O sea, creo que está bien. Seguiremos trabajando y trataremos de, como equipo, poder darle también las herramientas a los pilotos que necesiten, porque nosotros como equipo también estamos avanzando y creciendo mucho en nuestro segundo año de la categoría, primer año con dos autos. Nada fácil y, bueno, trataremos de hacerlo mejor de acá para adelante. Bueno, una pena. O sea, al día de hoy, a esta hora, 8 y media de la noche, no está asegurada la continuidad de Agustín Canapino el año que viene. No, bueno, obviamente eso lo sabíamos desde el primer momento. Siempre dije lo mismo. Es el 2023, pero esto era antes de esto, ¿no? O sea, Agustín está haciendo todo muy bien. Así que va a seguir haciendo y teniendo el resultado que está teniendo. Las chances van a aumentar. Pero, bueno, tenemos que trabajar en la parte económica con Hollinger porque no es fácil. Y queremos dar un salto también de calidad para el año que viene a nivel equipo. Ricardo, gracias por estar en Clasificando esta noche. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo para todos y me voy a dormir un rato. Gracias, Ricardo. Gracias. Ahí lo teníamos a Ricardo Juncos. Bueno, el hombre ya se tiene que ir a descansar. Bueno, continúo con lo que ha pasado en el automovilismo nacional, ¿no? En el automovilismo argentino tenemos a dos grandes ganadores del fin de semana. En el caso de Joel Gassman, en el caso de Diego Azar. Joel, bueno, felicitaciones que carrera ganaste hoy sobre el final, hay un toque que te pone de costado, alguno diría maniobra de TN el toto se enoja cuando yo digo maniobra de TN porque dice, esas maniobras no existen ¿qué es una maniobra de TN? Quizá decir que te permite el auto del TN poder llegar a esa maniobra y poder salir con vida, pero la verdad que sí, contento por la victoria obviamente que se sufrió un poco al final de mitad de carrera en adelante empezó una vibración en el auto que me empezó a complicar y hizo que se me venga Emanuel pero la verdad que contento por el fin de semana completo que estuvimos, fuimos muy contundentes tanto en clasificación, en serie como en final y bueno, pudimos traernos todos los puntos que había en juego Chicos, abro la mesa igual, Negro, Guido Tomás, Toto, el que quiera preguntar Te metió muchísima presión Abdala, prácticamente durante toda la carrera Joel, y la verdad es que hicieron un carrerón en un circuito que es muy lindo para dar espectáculo muy lindo para manejar Sí, la verdad que fue una carrera a fondo de las pocas que he tenido desde la primera hasta el final a fondo me complicó un poco como decía la vibración esa a partir de la vuelta 10 que se me vino y bueno llegando al 3 cuartos de la carrera intentó un par de maniobras y llegamos inclusive hasta el roce pero bueno salí convencido a que era nuestra carrera tenía la herramienta para ganar y no quería dejar escapar la posibilidad Bueno, chicos sigan métanse Guido, dale Más allá de ser obviamente el autocampeón el cruz obviamente en manos de Castellano el año pasado se nota que que han evolucionado que han encontrado un camino que los ha vuelto muy contundentes es muy raro hoy por hoy ver una clasificación o un desarrollo una competencia final en lo que no aparezca uno o dos cruz peleando por lo menos las seis primeras posiciones Sí la verdad que la marca en realidad está muy bien y principalmente en estas carreras o en estas pistas que son rápidas de mediana y alta velocidad es una 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 condición que le gusta mucho a la marca no ha sido otras pistas como no sé por ejemplo Concordia venimos de Concordia y no hubo un Chevrolet entre los 15 primero ahí hay pistas que nos caen bien esta principalmente nos cayó muy bien el fin de semana terminamos tres creo que tres Chevrolet dentro de los cinco así que que bueno el TN es eso tiene Joel puede ser un poco también en función de que si uno ve la ficha de homologación el Focus el Corolla nuevo tienen suspensión trasera con eje independiente ustedes tienen eje rígido y quizás eso en los lugares trabados les cuesta un poco más si es muy probable siempre lo hablamos con Seba Prosper y eso hay pistas que la suspensión individual nos hace mucha diferencia y hay otras pistas que por ahí no hay tanta diferencia entonces nosotros podemos poder demostrar un poco el funcionamiento que tenemos si tiene algo que ver eso y también el régimen de los motores creo que en los regímenes en los circuitos donde los regímenes van de en alta y no tenemos tantas horquillas al Chorolet obviamente que le gusta y es una de las cuestiones por las cuales fuimos tan continuantes el fin de semana me exumo Juan perdón cambio de categoría ya obviamente fueron las felicitaciones para Joel y quiero que Diego nos cuente y les cuente a todos porque recién cuando hablaba Ricardo prestaba atención a lo que decía que Agustín 150 vueltas cuidó el auto para un sprint un sprint final a fondo y Diego ayer hizo algo similar en el Top Race fueron los primeros 25 minutos de la carrera donde él corrió cuidando el auto contra Jocito Di Palma contra el Chelo Ciarrochi contra Juanto Catalán Magni estuvo linda la carrera de ayer del Top Race así que quiero que nos cuente al menos tu parte Diego y te saludo nuevamente ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que están presentes Joel mis felicitaciones para vos linda carrera estuve mirando todos los resúmenos hoy honestamente no creo que sea ni parecido a lo que hizo Agustín ni cerca pero bueno gracias por el por el halago porque lo siento así nada nuestro caso particular un reglamento particular de la prueba el cual era con cambio de pilotos en el medio con la sumatoria de los pilotos en la clasificación logramos Paul y final por suerte con una buena estrategia y si como vos decís sale tuve que administrar gran parte de la carrera para poder dejarlo entero a Hernán sobre todo porque él había girado muy pocas veces con goma muy usada en los entrenamientos siempre teníamos un buen set de goma para que él girara o goma nueva entonces me preocupaba un poco el hecho de que de que se encontrara con un auto muy gastado entonces traté de conservar lo máximo posible logré hacerlo bastante bien me parece porque Hernán no se quejó de ninguna tendencia del auto recién sobre el final y bueno pudo plasmar una victoria contundente para nosotros que es muy importante para el campeonato que difícil que difícil Diego y que lindas estas carreras en Durance Diego si está muy bueno aparte de un sistema lindo que creo que lo copiaron del TCR con una parada por tiempo con un mínimo de tiempo no podemos salir antes de ese minuto 20 desde que ingresamos de la calle de boxes hasta la salida de salir antes te sancionan con 80 segundos entonces es es importante en nuestro caso particular que estábamos en el primer box de ingreso era muy difícil para nosotros porque teníamos que calcular toda la calle de boxes que era prácticamente de 200 metros de San Nicolás teníamos que hacer el cambio de piloto y calcularle que Hernán vaya en los 60 y que justo en la línea pasa el minuto 20 así que nada fue bastante difícil bastante bravo para nosotros fuimos perjudicados en ese aspecto pero por suerte salió todo bien para que entiendan el que está en el último box es el que más ventaja tenía porque prácticamente veía cuánto iba a tardar hacia la línea de salida y en nuestro caso particular teníamos que estar dependiendo de Erni que no se pase ni un kilómetro de más para poder llegar bien en el tiempo y que no nos sancionen esa era la parte más importante y más difícil del fin de semana Diego algunas cosas quizá fue hasta casi cómico cuando algún que otro auto creo que fue el de Bonin que quedó cruzado y que quedó el embudo y no podía pasar nadie digo esas cosas que por ahí le restan al espectáculo sí a ver pasa en todos lados lo acabamos de ver en la IndyCar estamos todos al límite estamos transitando un lugar que prácticamente no ensayamos entramos todos muy rápidos obviamente como decís vos tragicómico pasa pero también lo veo en la IndyCar que hacen trompos saliendo de los boxes y se pegan y es más dos rivales que estaban compitiendo en la carrera se eliminaron de esa manera y que estaban peleando por la final de la Indy y bueno en definitiva acá pasa exactamente lo mismo salvando las distancias pero uno transita a un lugar que viene con mucho gripe en pista que viene muy bien y de repente ingresa a un lugar que está frío una pista fría y la entrada de San Nicolás que no es recta para que la gente entienda y para que todos sepamos es curva contra curva contra curva y recién entrás a los boxes y el cartel de 60 está bien adentro no está al principio entonces es muy normal que ingreses en quinta que venís para un frenaje de primera frenas a primera para entrar tengas que poner tercera en el medio segunda después otra vez tercera y primera para de vuelta entrar entonces no es fácil para el que viene en ritmo en carrera y en ese momento de pura adrenalina que vos querés entrar y ser el más rápido en ese ingreso porque no hay medida de velocidad vas al límite o un poco más inclusive mi compañero Manu se excede un poquito en el ingreso también casi se da contra el guardarrai y eso que lo hemos ensayado mucho pero nada cuando venís en carrera la presión es distinta y obviamente uno busca ser un poquito más rápido que el de adelante y bueno vienen esos excesos sumarle a eso que es muy angosto y está sucio si por supuesto a ver inclusive además de que está sucio se remolcaron muchos autos que nosotros no tuvimos en cuenta de las carreras anteriores y nos encontramos con una calle de boxes una curva 1 o distintas curvas llenas de barro entonces cuando ingresamos fue una sorpresa para todo lo que nos íbamos a encontrar no es que fue algo que pudimos prevenir entonces comparto que esté para el error y el que comete menos errores es el que mejor sale el que mejor sale de toda la estrategia en este caso por suerte fuimos nosotros Josito hizo una estrategia muy similar prácticamente patamos el tiempo de box así que nada para nuestro para nuestro agrado salió bien para otros rivales salió mal pero bueno tiene eso lindo estas carreras en Durant que están haciendo que hay un par de cuestiones más si no la carrera por ahí hubiese sido mucho más lineal y estos condimentos hicieron que la carrera sea bastante entretenida ¿es el que le cae bien al Top Race? el tema de la carrera en Durant el día Guido Guido pará porque me escribe el productor el gasman azar y Tomás Harpe por favor pueden poner los teléfonos en forma horizontal yo no entiendo nada les digo lo que me dice el productor ahí está sí dale Guido dale te decía Diego si este tipo de formato de carrera en Durant es el formato que tiene que adoptar el Top Race de manera definitiva para hacer un campeonato directamente en Durant no por ahí mezclar estilos de competencia porque da la sensación que le sienta muy bien a la categoría sí 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 totalmente totalmente yo creo que es algo que llegó para medianamente quedarse no sé qué qué tanto digamos porque este año está bueno probarlo una carrera y ahora tenemos prácticamente tres fechas y eso hace que en un campeonato regular que en mi caso yo trabajo y vivo de eso sea tenga mucha influencia mi invitado en un campeonato para que sea regular me parece que debería ser todo el año Endurance de dos pilotos o una carrera de invitados como estamos haciendo no lo sé sinceramente cuál es la receta sí entiendo de que salió muy bien y mejor de lo que pensábamos porque la realidad es que nosotros si bien no criticamos el formato nos hubiese gustado mucho más que hubiese sido como el año pasado que hubiese sido como ocurrió con Rubén como ocurrió con Matías que eran dos finales dos largas detenidas y era algo más simple para los equipos para todos principalmente porque nosotros estábamos en un box que nos perjudicaba mucho también y sentíamos que no había paridad pero bueno la realidad es que salió todo bien y salió mejor de lo que pensamos y fue bastante entretenido salvando las diferencias entre invitados y demás creo que fue una carrera entretenida y me parece que es un formato que llegó para quedarse pero bueno como yo digo yo no soy partidario del formato porque hoy en día el 30% de mi campeonato depende de un invitado que haga las cosas bien y no de mi si me cometo yo un error está ok es válido y es normal que pase pero si lo convierte un invitado es mucha presión y en este caso que estamos obviamente jugándonos cosas en serio es mucha presión y hay muchos puntos para un invitado que parece que este año no debería tomar ese riesgo si te diría que si me decís son las 12 fechas de Endurance ok vamos de dos pilotos las 12 fechas y así es ser un campeonato pero el formato está bueno para una carrera no sé la identidad que le está dando el Top Race que sean 3 o 4 fechas de Endurance me parece un montón para un campeonato regular perdón voy a preguntarle a Joel que pasa en el TN porque el TN el año pasado corrió una carrera de invitados la penúltima del campeonato donde se definían muchas cosas ¿este año hay algo de eso Joel o no se corre con invitados en el TN? no la verdad que no se ha hablado en la categoría al menos en ninguna reunión de pilotos en ningún momento se habló del tema por ende creo que no va a haber carrera de invitados es más ni siquiera se ha hablado de alguna fecha en Buenos Aires que por ahí donde se había hecho la de los 200 pilotos así que bueno estamos a la espera de cualquier aviso para salir a buscar un piloto invitado que es lo más importante y lo que nos urge a la hora de una competencia así a mí me dijeron que puede correr el TN en Buenos Aires ojo sí sí o sea seguramente hay 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 trámites y todo eso que la mayoría de nosotros como pilotos no lo sabemos pero en las reuniones de pilotos por ahora no se habla hay un tema hay un tema que primero le quiero mandar un saludo a la gente de Vial Jaime que se suma al programa y le voy a preguntar al Toto Chegaray quiero opinión de piloto y a vos Joel porque es un tema del TN volvió a hablar del tema se volvió a hablar del tema de los lastres y todo este tema de quizás penalizar al que gana ¿no? y lo tiró Santero se quejó Santero diciendo que así no se podía correr ¿no? anoche lo discutíamos Toto es un error del reglamento es un error de que Santero no está entendiendo cómo se debe correr este tipo de reglamento Santero debió levantar en la carrera anterior como hace Pernia para poder estar competitivo en esta carrera Santero es de la idea de salir a ganar y ganar y ganar y este para mí este reglamento no te lo permite pero quiero quiero que que dispare vos Toto y que también conteste Joel yo creo que son dos cosas como dije ayer en el programa son dos cosas del mismo tema pero son distintos distintas cosas o sea una cosa es el reglamento si está bien o está mal eso lo podemos discutir hasta hasta el 2045 personalmente no me gustan las carreras o los las penalidades por triunfos o sea es una una apreciación personal quizás porque en mi época no existía estoy acostumbrado a carreras más simples en ese aspecto todo lo que fue penalizaciones siempre fue para complicaciones desde el punto de vista deportivo en la carrera para el público para los equipos en fin no le veo más que una zeuda paridad lograr una zeuda paridad que también deja de tener visos de deporte pero bueno está instalado el tema ese se arrancó un campeonato así y creo que cada uno que acepta correr en esas circunstancias tiene que armar su propia estrategia cuando la estrategia no te alcanza para lograr tus objetivos de triunfo rezongar o patalear por el tema no me parece justo o sea si bien estoy de acuerdo con Santero en lo que es la precia del reglamento no estoy de acuerdo con Santero que hoy salga a verificar entre comillas que esté el reglamento de esta forma no es el momento creo que es más una un ardit para para conseguir o para disimular su fracaso en la carrera de ayer pero se va a responer o sea creo que todavía el campeonato está verde lo que pasa es que todo el mundo que le dan posibilidad de rezongar o de protestar seguro que lo que lo aprovecha nada más te toca muy de cerca Joel vos que opinas estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel la verdad que así podemos discutir si está bien o no está bien si nos gusta o no nos gusta lo que sea nosotros a principio de año nos dan un reglamento deportivo en el cual nosotros aceptamos y sabemos que corremos durante todo el año con ese reglamento deportivo de ahí está el tema de la estrategia y todo lo consecuente estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice hoy quejarse es inválido porque Leo viene saliendo sexto desde hace tres carreras y viene acercándose en el campeonato de hecho mismo Julián ganó la primera del ante año pasado y después se dedicó a sumar todo el año y salió campeón muy cómodo teniendo algunas diferencias en el reglamento pero la estrategia fue siempre parecida y bueno son las reglas que nos tocan jugar a mí lamentablemente voy a posada si tengo la suerte de poder pelear por la carrera y me toca levantar a nadie le va a gustar y a mis sponsors no le van a gustar a mis familiares a mis amigos a los que me siguen no le va a gustar pero si yo pienso en el campeonato tengo que hacer lo que está haciendo Pernia hoy porque son las reglas del juego lamentablemente es así después termina el año nos sentaremos con Napat y diremos che no hagamos más esto opinaremos capaz que no nos dan pelota pero ahora claro eso te iba a preguntar el año pasado se hizo una encuesta con ustedes para ver qué reglamento había o qué se hacía cuál era el destino que se le daba a estos benditos kilos se los consultó se habló con ustedes no tengo entendido que nos escucharon durante todo el año tuvimos muchas charlas en reuniones de pilotos la comisión siempre nos escuchó obviamente que a mitad de campeonato no se puede tocar el reglamento y en eso estamos todos de acuerdo se tomaron algunas cuestiones que se hablaron durante el año y también a fin de año se hicieron reuniones en Napat al ser socio podemos todos participar de las reuniones y es también responsabilidad nuestra como piloto formar parte y dar nuestra opinión y creo que se tomó de hecho se modificó el reglamento del año pasado este 100% seguro de que se mejoró pero bueno hay cuestiones que a algunos les gustarán a otros no y se pueden llegar a seguir modificando para seguir mejorando yo estoy convencido de que este tipo de reglamento es para lograr diversidad de ganadores y evitar que ciertos conjuntos que pueden ser entre comillas los más poderosos de la categoría por decirlo así no ganen muy seguido hoy el turismo nacional ¿crees que tiene un cuco un conjunto que está por encima del resto o compartís quizás mi punto de vista que por lo que yo veo hay mínimo 6-8 ganadores distintos en la clase 3 con potencial de ganar todas las carreras considero que la categoría sí lo hace para que seguramente haya más ganadores en eso estoy de acuerdo y después de un cuco hay pilotos y conjuntos que están muy bien de ahí en más que tengamos que decir que hay un solo ganador durante todo el año es seguro que eso no va a pasar hay conjuntos que seguramente como Leo Pernia va a estar presente siempre por la lucha por una carrera mismo Jonathan también va a haber conjunto Ursera también puede estarlo va a haber conjuntos muy fuertes es cierto pero bueno hasta que no se pruebe y hasta que no nos saquemos la duda eso no lo vamos a poder saber lamentablemente con este formato de campeonato vamos a seguir con esa incógnita para siempre o sea ¿y a vos te gustaría probarlo? ¿a vos te gustaría probar un campeonato sin lastre? vos que sos un piloto por decirlo así casi 100% TN sí me gustaría probarlo para ver qué pasa considero que si el TN lo tiene como como un un condimento en sí desde hace muchos años por algo es y lo respeto totalmente la gente que está en comisión ha tomado esa decisión ni hablar de Moriati que hace 20 años que está en el turismo nacional y sabe lo que es el lastre lo ha sufrido y ha ganado el campeonato gracias y por el lastre o viceversa entonces si ellos deciden tenerlo respeto 100% y como siempre decimos hay que acatar las leyes de juego bueno pero acá el gran problema es Joel que te ponen los kilos por ganar una carrera como los que vas a llevar vos ahora cuando vayan a misiones y esos kilos no los sacas hasta fin de año con lo cual el auto te cambia muchísimo y después seguís sumando kilos en algún momento tienen que encontrarle alguna solución que sea salomónica como para que todo el mundo esté contento porque de cualquier manera tienen como decía Guido recién 8 o 9 autos que pueden ganar cualquier domingo con todo el respeto del mundo no va a haber una medida que una categoría pueda tomar para dejar a todos contentos coincido coincido con Joel creo que una una cosa buena que hubiese sido con este tema de los kilos es que las penalizaciones sean para las clasificaciones eso lo había dicho el tanito pernía y realmente creo personalmente que hubiese sido una buena salida una buena correr con sin kilos solamente usar los kilos en las clasificaciones vos sabés vos sabés Toto que les doy un ejemplo en el DTM cargan kilos por ejemplo ahora cargarían kilos Joel cargaría 25 Abdala cargaría 15 y el compañero de equipo el que Teti creo que fue salió tercero cargaría 10 por la siguiente carrera a partir de ahí se sacan esos kilos y los vuelven a cargar los que hayan ido al podio se cargan únicamente los tres primeros esos kilos por una carrera si repetís el podio bueno te quedarás con los kilos que tenés pero no te van sumando más exacto eso es lo que se modificó de lo que era el campeonato del año pasado el reglamento del año pasado hay que hacer la ecuación hay que hacer la ecuación transportarla al año porque vos hoy decimos si te sacan los kilos después por una carrera en la otra corréis proyectalo en el año sumá los puntos que podés sacar los imprevistos que tenés para hacerlo para probarlo hay que hacerlo o sea como dijo Joel también o sea yo también coincido en que la gente que hoy maneja el turismo nacional puntualmente me refiero a Emanuel Moriartis tiene muchísima experiencia es un excelente dirigente sin duda en estos momentos y que tiene mucha experiencia de estar arriba del auto también y es lo que está aplicando seguramente que es lo que él cree que es lo más beneficioso y hay que darle a la derecha por eso hay que esperar que transcurra el campeonato a ver cuántos están conformes y cuántos no hoy hablar y salir a decir de que está mal el tema de los kilos y demás me parece que es temporáneo y además no conduce a nada es mi opinión de acuerdo Diego nada te quiero te quiero despedir no sé cómo cómo ves este tema desde afuera desde el top bueno vos corres en el en el TC Pista también hay que gestionar este tema de los kilos los kilos es una pesadilla no llega para hacer una solución los quizá los dirigentes lo ven como que quieren dejar contento a todos o que gane un domingo todos los domingos un piloto distinto y esto no está bien por lo menos lo que es lo que estamos diciendo y lo que pensamos nosotros al menos no lo vemos así no sé cómo cómo lo ves vos yo honestamente en el TC es muy distinto porque prácticamente no cambia la ecuación 40 o 30 kilos es muy poca la diferencia son autos muy pesados y sinceramente no hace gran diferencia la hace pero no por ahí como la hace en el turismo nacional a mi criterio chicos yo lo vivo muy de afuera pero sinceramente el campeonato del año pasado lo viví como nunca me encantó el LTE en el año pasado la carrera de Rosario fue un espectáculo y más que Jonathan tenía que ganarse así la última para lograrse campeón fue una locura así que no sé para mí yo la veo bien yo veo que están haciendo las cosas bien el espectáculo lo están generando sin duda alguna no sé no soy piloto y no sé no sé en cuánto en cuánta diferencia hay entre kilos y kilos arriba del auto son autos muy livianos y pareciera que se perjudican mucho pero honestamente comparto con Joel y con Toto que no conducen nada a hoy quejarse de los kilos cuando ya sabes de principio de año que va a ser así ya está las reglas están claras desde el principio de año y las cartas están echadas y aparte hoy con reglamento cerrado no va a generar nada para cambiar eso pero no sé chicos yo lo veo de afuera y es un espectáculo hermoso de ver es muy lindo verlo correr y el año pasado estar pendiente a que gane sí o sí Jonathan la última carrera sí o sí para que sea campeón y la anterior que levantaron que se putearon que se pegaron que no sé qué fue un espectáculo hermoso así que me parece que las cosas las están haciendo bien Diego te mando un abrazo grande Toto me quedan siete minutos de programa te lo digo te lo digo te la tiro así así lo debatimos otro día yo creería que para hacerlo más más atractivo correría un campeonato lineal sin playoff sí Diego gracias te mando un abrazo grande y felicitaciones muchísimas gracias Joel lo mismo para vos te mando un abrazo grande felicitaciones disfrutalo va a ser una semana que vas a tener que pagar más de un asado pero bueno bienvenido sea sí así es tal cual pero bueno son de los asados que vale la pena pagar agradecido para mí es un honor estar en una mesa como la que acabo de compartir la verdad que les agradezco obviamente por esta posibilidad y bueno agradecerle a todo el equipo a todos los que me hicieron posible tener un fin de semana como el que tuvimos un abrazo grande te mando te mando un abrazo muy pero muy grande voy despidiendo a todos Tomás un placer tenerte como siempre un abrazo a todos al Toto también por supuesto a Guido y a todos los que compartieron esta hora y bueno la semana que viene tenemos Fórmula 1 de nuevo el domingo y a Agustín corriendo en Detroit el domingo a la tarde mañana mañana hacemos el bloque internacional y me contás todo dale abrazo grande abrazo te mando un saludo muy grande al negro Guzmán dice que que te ha hecho más de de algún trabajo de frenos y de embrague también de embrague dale abrazo grande un abrazo abrazo grande Tomás abrazo Toto Totito como siempre gracias un placer tenerte gracias a ustedes negro Guido vos un abrazo grande también chau Toto bien chau negro ya estás ya estás grabando negro el programa tuyo estoy entrando al estudio de la tele un saludo un abrazo grande para todos nos reencontramos el lunes que viene un placer como dijo Joel ser parte de esta mesa un abrazo grande para todos abrazo Guido lo mismo para vos un placer como te gustan estas mesas grandes sobre todo virtuales porque no tenés que pagar vos si no te tenés el café la comida te sale muy barata pero bueno gracias Juancito un gustazo compartir todo esto poder hablar con Ricardo con los ganadores con todos ha sido muy bien ha sido muy bien el lunes usted usted trabaja en el mail que le mandé y va a ser feliz abrazo abrazo en la radio en la radio está el pulpito queda nada pero bueno metele la tanda y ya nos vamos dale completa para reparaciones de motores Cummins en Argentina Cummotors en Pergamino Ruta 8 kilómetro 224-500 teléfono 02477 43 32 86 email Cummotors arroba Cummotors punto com Equipamientos Braco la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pickups presenta su nueva tapa rígida pitop tres paños disponible para todas las pickups Braco sucursales en todo el país www.braco.com punto ar whatsapp 2473 405 386 agrospray líder en pulverizaciones sistema integral de soluciones para el agro potencia tu rendimiento al máximo bien acompañado llegas más lejos agrospray punto com punto ar somos SR fertilizadoras con más de 25 años de trayectoria en el mercado contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país por eso 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen somos la mejor opción para nutrir tu suelo elegí vos también una SR encontrarnos en redes sociales como SR fertilizadoras pedí en tu seguro parabrisas pergamino junto al automovilismo argentino nadie mejor que Renault para cuidarte tu Renault pone tu flota a punto en tu empresa y seguí creciendo 30% en mano de obra 15% en repuestos automovilismo argentino nadie mejor que Renault para cuidar de tu Renault pone tu flota a punto en tu empresa y seguí creciendo 30% en mano de obra 15% en repuestos acercate a nuestros talleres oficiales y Renault Minuto en Pergamino San Nicolás Venado Puerto y Junil Renault Car Service larga vida a tu Renault pergaminoautomotores punto com punto ar en visionauto punto com punto ar miramos el automovilismo y a los autos desde un costado diferente seguinos transporte Veraldi de Wilde al país cargas en general transporte Veraldi apoyando su piloto Cristian Veraldi Marfer autopartes eléctricas de Marcelo Fernández contamos con las marcas líderes en el mercado filtros Vega kits de distribución bombas de agua y correas SKF baterías Moura y filtros MAD Alcina 839 Pergamino teléfono 02477 421233 Marfer autopartes eléctricas Servicio Sauce Sociedad Anónima Roscas Transportadoras Cintas Reddress Galpones Montajes Obras civiles Asesoramiento técnico y obra llave en mano Servicio Sauce Sociedad Anónima Avenida Jauregui Santa Inés Teléfono 02477 43 77 85 Transporte Kifa S.A. La trayectoria nos respalda Transporte Kifa S.A. Contrata 100% online Segurosel De Ruz Seguros Agrícola Noroeste Líder en venta de maquinarias agrícolas Años de trayectoria junto al campo Una excelente atención y destacado servicio post-venta Consultá con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro Este SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH en Colón Acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios en sucursales Tandil en Colón Buenos Aires Ruta Nacional número 8 kilómetro 274 y en Ferré Avenida 9 de Julio 62 Seguinos en Facebook Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar Montanari Concesionario oficial Ford en Pergamino y Zona Conoceno es la línea HUB Bronco Territory y Kuga Híbrida 4x4 con entrega asegurada Con plano valor Ranger y Maverick totalmente financiadas a ciento veinte meses con primera cuota de regalo Bono de cien mil pesos para gastos de retiro y bonificaciones especiales Más info en montanari Ford de punto com punto ar Seguinos en redes sociales arroba montanari Ford Transpare Camino Transportamos cargas a todo el país Whatsapp 2477 58 1212 Teléfono 436632 Transpare Camino Transpare Camino Estamos en movimiento Estamos transportando Ruta del Sur Venta de repuestos de camiones y acoplados Reparaciones en general Ruta 32 a Rosario Frente a tanques Fangio Teléfono 2477 566 299 Seguros para disfrutar Seguros para cambiar Este año más que nunca asegura tus vacaciones Asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros Lanchas Veleros Yates Cruceros y motos de agua Cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas Incendio total o parcial y rotura de hélice Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros Para más información llama al 0800 555 5787 O comunícate con tu productor asesor de seguros 0360 Superintendencia de seguros de la nación Servicio de Volquetes Renacer Teléfono 1533 0000 Volquetes Renacer Magnani 600 Pergamino Agro Spray Agro Spray Sponsor oficial Rusmed Team Potencia tu rendimiento máximo Agro Spray Sistema integral de soluciones para el agro Acompañado llegas Agro Spray punto com punto ar Si querés tener una mirada diferente del automovilismo y de los autos Entra en visionauto.com.ar En Pergamino Volquete Rocío Teléfono 02477 429900 Celular 02477 15 62 0106 Volquete Rocío Garantía y buen servicio Hola Juan Bueno muy bien Ya estamos entonces en el final del programa Saludos a toda la gente ¿No? Que se Sí Ya lo libero Buenas noches Juan y a toda la banda Dice Chingona Ramón Avalo Hola Juan Y compañía Buenas noches a todos Curso Motor 23 Dice buenas noches Saludos a Ricardo Juncos Pedro Luis Perea Buenas noches El amigo Magdor dice Nos quedó un sabor amargo Porque faltaba muy poco Y estaba cerca del puesto 10 Pedro Luis Pereira Dice felicitaciones a Ricardo Agustín A Cailum Y equipo Daniel Grosso Buenas noches Felicitaciones para Agustín y Ricardo Juan Galmarelo Dice Gracias Ricardo Por darte Por darle esta posibilidad A un piloto argentino A mostrarse en el automovilismo Muy competitivo Dice Adrián Hernández Que grande el titán El iluminado Nada que reprochar Dio todo Y las carreras son así Marcelo Martínez El lastre está muy bien Pablo Andrés Yanela dice Y también manda saludos Bueno A todos Un abrazo A vos también Pulpito Gracias por estar ahí presente siempre No por favor Si para mí es un placer Venir acá a verlo a usted Bueno Vaya que ya es retardo Mire son las 6 Son las 9 y 6 de la noche Vaya a saber Tú estás con el reloj de Junco Allá en Estados Unidos Estamos acá Te pones eso Las 9 de la noche son Veo a mostrar el reloj Para que no digan A veces se ve el reloj No sé los chicos que hacen La transmisión que pongan al aire Por favor las cámaras Que lo queremos presentar al Pulpito Y que sepan que estamos al aire Y en vivo Bueno el switcher El switcher que tiene que poner la imagen Se durmió No importa Pulpo gracias Yo me veo Si no Pero no está saliendo por Youtube No sé que pasó Bueno no importa Pulpito gracias Capaz que usted no le pagó El responsable Ahí está Ahí lo están conociendo Saluda que lo están viendo por Youtube Escúcheme la cosa ¿Usted le pagó a ese muchacho O no le pagó? Si 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 Por supuesto Claro que si Imaginalo todo Dígale algo al público Que lo están viendo en cámara Está saliendo por Youtube Para toda la gente Para todo el mundo Bueno no A todos los que prometen cosas Que paguen Usted es un buen pescador Yo soy un buen pescador Me gusta comer asado Me gusta Me gusta cocinar Soy cocinero Estoy estudiando para ser cocinero Así que si alguno Me quiere mandar algún presente Soy turco ¿Qué quiere que le diga? Tengo que ser manguero Como corresponde El año que viene Nos vamos a dar las 500 millas Pulpo Y cubrimos para clasificarlo No Yo a usted no le quiero más nada No le quiero más nada Chau Pulpito Gracias 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 A todos Gracias a todos por estar Volvemos mañana A las 8 de la noche Llévatelo Pulpo Chau Gracias Chau